Hola chicos y bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a hablar de cómo estuve 3 meses viviendo en Japón, específicamente en Tokio, y cómo me gasté menos de 300 euros al mes. Eso incluyendo alojamiento, transporte, comida, entretenimiento, todo. Si sois nuevos, sois mocheleros, sois viajeros, o estáis buscando consejos útiles y un poco de motivación, habéis venido al sitio adecuado, así que dadle al botón de suscribir, al botón de notificación y hago vídeos los martes y los viernes. Así que adelante vídeo. Teniendo un presupuesto de 300 euros al mes, solo podía gastarme 10 euros al día. Para ayudarme con esto, usé una aplicación móvil, en la que te ayuda a manejar tus gastos. Tenéis que tomar en cuenta que Japón, especialmente Tokio, es una de las ciudades más caras del mundo. Y para poder hacerlo con tan poco presupuesto, no vais a poder tener comodidades, pero caprichos y amoldarte a una vida más humilde. Así que voy a ir por partes. Para poder sostenernos necesitamos cuatro cosas. Alojamiento, comida, transporte y un poco de rendimiento porque si no nos aburrimos. Yo no pagué ni un solo euro de alojamiento en los tres meses que estuve en Japón. El hostal más barato en Tokio son 30 euros la noche, así que alojamiento gratis es la única forma que vais a poder hacer esto. Pero no os preocupéis porque es súper fácil y lo puede hacer todo el mundo, creedme. Uno, hacer work away. Una página web donde personas de todo el mundo ofrecen alojamiento y a veces comida gratis a cambio de 15 a 25 horas de trabajo a la semana. Yo estuve en Tokio dos meses y medio. Estuve haciendo un work away en una cafetería en la que tenía que hablar en español con japoneses. Lo hice durante unas 15 a 18 horas a la semana y a cambio me dieron una cama en una litera en un apartamento de 60 metros cuadrados con otras 12 personas. Un baño. Estaba en Shinjuku, en el centro de Tokio. Así que para mí un lujo. Segundo, couch surfing. Una página web donde miles de personas están dispuestas a dejarte a ti quedarte completamente gratis en sus casas. A cambio de conversación, compañía, un intercambio cultural. Pero hostales, os sorprendería la cantidad de hostales que estarían encantados de daros una cama gratis. Si las ayudáis, yo y mi hermano estuvimos en Matsumoto y ahí estuvimos tres semanas ayudando a un hombre con su hostal, haciendo camas, limpiando y a cambio nos dio un cuarto para dormir durante tres semanas. Yo cociné un 60 a 70% de mi comida en casa. Para esto es vital saber estos dos supermercados que son los más baratos de Japón. Uno, Don Quijote. No es irónico. Existe. Es una tienda enorme de como cuatro plantas llamada Don Quijote. Todo es baratísimo. Y segundo, el supermercado más barato de Tokio lo son 100. Del que todo vale solo 100 yen. Y está claro que cuando estás de vacaciones no quieres estar cocinando todos los días. Y también salir fuera bastante a comer. Pero hay que saber dónde comer en Tokio. Los mejores restaurantes son los Kaiten Sushi. Cada plato solo costaba 100 yen. Con cuatro o cinco platos estás llena. Así que por cuatro euros has cenado. En los restaurantes cuchitriles, que están buenísimos, un bol de udon tradicional os salen de tres a cinco euros. Si estáis interesados en saber todos los restaurantes más baratos que encontré en Tokio, dejadme un mensaje abajo. Y haré un vídeo dedicado solamente a ello. El transporte en Japón es carísimo, chicos. O sea que olvidaros totalmente. ¿Qué hice yo? No usarlo. Si estáis en Tokio, como yo, es súper plano. Y tú has ido ahí para ver la cultura, para ver los monumentos, para conocer a la gente, las callejuelas, los barrios. ¿Cómo se hace eso? Pateando. Especialmente si vuestro alojamiento está en el centro, podéis andar a todas partes. Te vas a tener que andar dos horas de vuelta. Bienvenido a la vida mochilera barata. Es que si no, no es posible. En las diez semanas que estuve ahí, creo que usé el metro cinco veces. Pero si usáis, usad esta tarjeta. Y os estaréis preguntando, oh Lara, entonces ¿cómo has ido hasta ya que estaba cuatro horas en coche? Pues para todo tengo una solución, ¿no? Pues en autostop. Era la primera vez que estuve haciendo autostop. No tuve ningún problema. Hice autostop varias veces. Nunca tuve que esperar más de media hora. Si este tipo de cosas os da para el rollo, hay un montón de grupos en Facebook de Mochileros que podéis contactaros y compartir viajes juntos para que os salga una cuarta parte del precio. Y por último, obviamente, entretenimiento. No he venido a Japón para pasarme el día entero cocinando en casa. Importantísimo. Miraros la página web timeout.com. Esta página os la recomiendo para cualquier ciudad del mundo. Os va a mostrar todos los eventos que están pasando esos meses en Tokio. Incluyendo una sección entera de cosas gratis que puedes hacer por la ciudad. Y si eso no os sirve, hay miles de cosas que puedes hacer gratis en Tokio. Hay varios museos gratis. Hay templos por todas partes espectaculares. Por ejemplo, la zona de Kiyabara, que es la zona de los frikis, digamos. Está todo petado de tiendas de videojuegos, tiendas de manga, que puedes pasar 5 horas leyendo cómics y nadie te va a decir nada. O puedes ir a las torres SEGA, que son 7 plantas, todo de juegos. Y cada una de esas partidas son 100-10. Podéis ir al karaoke, que es una de las cosas que más le gustan a los japos hacer. Tokio, especialmente en verano, está lleno de eventos, lleno de mercados, lleno de festivales. Podéis ir a la zona de Golden Guy, en el que hay muchísimo ambiente. Puedes conseguir copas de 3 a 5 pavos. Y a mí lo que más me gustó de Tokio fue pateármelo entero. Me dio la oportunidad de perderme por taliejuelas, encontrar barrios llenos de niños que todos parecían novita, ahí con sus gorritos y sus chaquetitas, en plan, igual que los dibujos animados. No es un comentario racista, ¿vale? Darte un paseo por Harajuku, que la gente va vestida como locos. Y estás 5 horas mirando a la gente pasar, que es que es como estar en un museo. Y ya está. Tampoco os digo que lo hagáis así, no hace falta. Seguramente sí que hay ciertas cosas que me he perdido con estar con un presupuesto tan pequeño. Me ha permitido viajar sola de encima de países y gastarme menos dinero viajando sin trabajar que el dinero que me gastaba cuando trabajaba de camarera en Londres. Estas solo son las formas en las que yo pude vivir así. Y si queréis hacer lo mismo, dejadme un comentario abajo. Estaría encantada de ayudaros con el proceso. Así que hasta el próximo vídeo, chicos.